Vengo de los verdiales, de los verdiales vengo. Málaga canta sus faenas del campo, de la vendimia en los montes, con un estilo que se llama precisamente así, verdiales. El cante y el baile se funden en un apretado racimo, igual que aquel de donde algún tiempo después saldrá ese vino incomparable que lleva por el paladar del mundo el nombre de aquella incomparable tierra. Málaga canta sus faenas. 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 ¡Gracias!